Un nuevo día brinda nuevas oportunidades de vivir, aprender y crecer. En El Paso Electric nos comprometemos a brindar energía limpia, eficiente y confiable a nuestra comunidad de casi 400.000 hogares y negocios. Ayudándote a que prendas tu día, para que te enfoques en lo que más importa. Con el crecimiento de nuestra región, estaremos ahí, cuando y donde sea que nos necesites, trabajando duro en proveerte la energía necesaria para que vivas una vida llena de esplendor. Porque vivimos en la comunidad a la que servimos, este es nuestro compromiso. Y al final del día, nosotros seguimos trabajando, para que descanses tranquilo y estés listo para las oportunidades de mañana. Adelante, prende tu día.